Ana aprende cómo construir una red de apoyo. Ana está nerviosa y temerosa porque la semana pasada le robaron en el negocio. Debido a la crisis por la fuerte sequía, la delincuencia aumentó. Ana habló entre lágrimas con su amiga Isabel, que también tiene un negocio cerca y había sido víctima de robo en el último mes. Isabel le compartió que ha estado buscando formas de protegerse y ha comenzado a construir una red de apoyo con personas cercanas a ella, como familiares, amigos, vecinos y algunas instituciones en las que confía y que pueden brindarle apoyo cuando sea necesario. Isabel le dijo, Una red de apoyo te escucha, te respeta, te ayuda y protege tu privacidad. También tienes la oportunidad de apoyar a otros en tu red cuando lo necesiten. Para construir una red de apoyo, puedes seguir tres sencillos pasos. Uno. Identificar tus necesidades. Las necesidades pueden ser de seguridad personal o empresarial, de crecimiento de la empresa, familiares o de salud. Después de identificar tus necesidades, puedes elegir las personas o instituciones adecuadas para solicitar ayuda. Puedes tener diferentes redes de apoyo para diferentes necesidades. Dos. Buscar contactos para tu red de apoyo. Puedes preguntar a otros o buscar en línea personas e instituciones especializadas para satisfacer tus necesidades. Cuando tengas su información de contacto, escríbela o guárdala en tu teléfono para que puedas obtener ayuda rápidamente cuando la necesites. Tres. Mantener el contacto con tu red de apoyo. Para fortalecer tu red, mantente en contacto frecuente y asista a las reuniones de tu interés cuando sea seguro. Comparte lo que está sucediendo en tu vida y negocio. Y si es necesario, hazle saber tu ubicación. También escucha atentamente lo que comparten contigo y ofrece tu ayuda. Después de hablar con Isabel, Ana comenzó a construir su propia red de apoyo a través de un grupo especial de WhatsApp con dueños de negocios vecinos y autoridades locales. Ahora están en contacto frecuente y comparten cualquier noticia sobre el crimen o la seguridad en el área. Actualmente, Ana tiene nuevos amigos y se siente más segura en su negocio gracias a su red de apoyo.